Vómito, 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 pisas, vómito, hay vómito en el techo, es un desmadre. ¡Ah! Ella es una mierda y él es una caca y él es un fundío y yo soy el menos peor, por eso escógeme a mí. Y desde la cocina hay que ¡Quita eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque lo tenía... Fue Halloween, ¡pum! Al siguiente día ya estaba puesto y yo ya lo quité mucho la chingada. Pero vivo con lucecitas por todas partes, así que esas se quedan. Ahora, la primera noticia es que ya tengo HBO Max. ¡Ja, ja, ja! Y ya voy a ver la Veneno, nomás que necesito tiempo porque ya saben, yo veo algo nuevo, me obsesiona y me concentro en eso. Ok, entonces, por ahorita, con las fiestas, estoy viendo True Blood. Me encanta esa serie, yo sé que para mucha gente es demasiado. Yo antes opinaba eso hasta que la vi completa, completita la vi y yo dije, yo estaba mala del fundío, esto está excelente. Así, es una serie exagerada, fantasiosa, campi y a lo mejor medio pendejona a veces, pero se mantuvo de principio a fin así. Pasan cosas que tú. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Pero X, no cuestiones nada, porque si cuestiones una cosa, cuestionas todo. Pero bueno, ahora, sigamos con el tema de Samuel García y la Fosfo Fosfo y su videíto este, lo voy a poner por aquí, pero no les voy a poner el audio porque francamente los aprecio. Entonces, yo vi este video. Primero estábamos yo y mi esposo aquí sentados y lo puse y mi esposo, ¿qué es eso? Y lo vimos completo, ¿no? Y luego, más al rato, mi esposo cocinando acá y lo volvió a poner desde la cocina. ¡Quita eso! Pero bueno, a lo que voy es que, bueno, sorry, los que no sepan quién es Samuel García y la Fosfo Fosfo. Samuel García es un precandidato a la gobernatura por Nuevo León. ¿Sí? Ok. Es una persona que ha estado desde hace rato como servidor público. Viene una familia muy rica donde él puede donar su sueldo como servidor público por completo. Ha hecho... Son de esas personas que les gusta ser infame junto con su esposa, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ya sé qué pinche falta de respeto en cuanto a que me debería de saber los nombres de los dos y voy a hablar de ellos. Entonces, ¿cómo se llama la Fosfo Fosfo? Benavides, ese apellido. No, la estoy confundiendo con alguien más. No sé, oigan, ustedes en Nuevo León tienen un chingo de gente muy famosa que yo digo... ¿Qué pedo, mis Nuevo Leóncitos? No sé cómo se dice. ¿Novolenses? No. Sorry. Bueno, el caso es que ella, la esposa, es una influencer que le talonea bien duro, ¿eh? O sea, la morra trabaja y trabaja y trabaja y promueve y promueve y promueve. Todo bien, no la estoy criticando. Cada quien sabe cómo hace su dinero. Pero a lo que voy es que les gusta ser infames. Como no tienen fama por algo bueno, por algo positivo, cada rato hacen algo controversial. Espérense, no. Ahí no van las comillas. Hacen algo por accidente controversial para seguir en el ojo del huracán, ¿no? Y que nosotros sigamos haciendo memes y riéndonos o haciendo corajes o whatever. Bueno. Ahora, el videíto este, que acuérdense, él es precandidato. Quiere decir que quiere la candidatura de su partido para poder ir a disputarse en la gubernatura con otros güeyes, bla, bla, bla. Pues a mí se me hizo de muy mal gusto, la verdad. O sea, a mí es como que vengan y te jueguen el pinche dedo en la boca. Ojo, yo soy de Sonora. Yo no sé los pedos que ustedes tienen en Nuevo León, pero si a mí un candidato viene y me da una pinche cancioncita mamona donde, ah, sí, qué, no sé qué, Nuevo León, ponte nuevo, sabrá la monda, bla, 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 bla. Y todos hemos pasado por cosas espantosas, pero, ey, 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 ey. Y yo así de que, güey, eres una persona rica. ¿Cómo puedes comparar lo que tú has pasado con la mayoría de la población? Pero, ok, ya van a empezar, Andy. Ya empezaste a discriminar a los ricos, pero espérense, tengo mis razones. Y no odio a la gente rica. Yo quiero ser rica. Todo bien. Pero, vamos por partes. A lo que voy es que se me hizo, si acaso es verdad el video, porque no me importó tanto como para ir a averiguar. Se me hizo un mal gusto. Si yo fuera de Nuevo León, yo me quedaría así como que, ¿y esto qué? Se me hace muy, dale al pueblo pan y circo. ¿Cómo es esa madre? Algo así se me hizo. Y miren, yo con todo esto de la política, tengo, uy, sorry, le pedo un chingazo a esto. Tengo lo siguiente, yo quisiera que como seres humanos, como sociedad, evolucionáramos a un punto donde los políticos que tengamos, uno, no sean entacuchados mamones que, sí, soy muy decente, pero tras bambalinas, hacen así en los pezones de una prostituta y agarra coca o algo por el estilo, sí, sorry. Nada en contra de la prostitución y nada en contra de la gente que, pero ustedes saben, a mí, a mí lo que me caga es una deshonestidad y decir, soy súper decente y que critiquen a los demás, pero luego resulta que son igual de mierda que toda la demás gente. Ok, ese no es el punto. El caso es que ahorita estamos en un punto y yo nunca he visto otra cosa donde siempre es escoger al menos peor. Ah, tienes cinco candidatos y todos están de la mierda. Escoge al menor de los males. Yo quisiera que como sociedad evolucionáramos a un punto donde todos son buenos y los mismos candidatos no tengan que recurrir a, ah, ella es una mierda y él es una caca y él es un fundío y yo soy el menos peor, por eso escógeme a mí. Ay, no, qué huevo, oigan, es un pinche trabajo. O sea, literal, están audicionando, están audicionando y nosotros somos los güeyes que vamos a escoger quién es el cabrón que se lleva el trabajo. Yo quiero escoger entre lo mejor, ¿verdad? Pero, francamente, este año perdí la fe en la humanidad y no lo digo de una forma irónica. Cuando yo digo cosas así, no es que yo diga, ah, qué chistoso, estoy teniendo otra crisis existencial o perdí la fe en la humanidad. No, literal, perdí la fe en la humanidad este año. Luego les platico más. Pero bueno, ahora, esta persona, el Samuel García, se me hizo muy ridículo, como, todo el video se me hizo ridículo, sorry, pero todo el video. Y como grita, yo sé, yo tengo el pinche acento bien marcado. A veces le mando audio a mis amigas y luego, ya sé, egocéntrica, lo vuelvo a escuchar, lo que mandé, y yo de que, ah, la monda. O cuando estoy editando estos videos, yo que, ah, chula, qué pinche acentito. Pero no se me va a quitar, literal, ni siquiera me interesa que se me quite. Pero bueno, a lo que voy es que él decía una oración y era así como, ah, hua, y se me hacía tan, no sé, pero bueno. Ahora, él estuvo en otra controversia, ¿por qué? Porque dijo algo así como, yo conozco políticos, estoy parafraseando, yo conozco políticos que, o servidores públicos más bien, que viven muy bien con sus 40 mil, 50 mil pesitos mensuales. Y a mí se me cayó, no sé qué se me cayó, oigan, el yo interno a la monda se quedó ahí tirado, de que no puede ser esto, ¿así? Porque 40 mil, 50 mil pesos es un muy buen sueldo, ¿ok? La gran mayoría de la gente en México ni siquiera le va a rozar a eso. Ah, por ahí alguna vez leí unos pinches números súper deprimentes de lo que gana la mayoría de la gente, y yo así de que, pff, no mames. Bueno, si yo, en el tiempo donde viví, cuando, bueno, ya les había dicho esto. Bueno, no sé, no me acuerdo, pero estando yo en México, si yo hubiera tenido acceso a esa clase de seguridad, a esa clase de, ah, cada mes gano entre 40 y 50 mil pesos, no hubiera habido necesidad de tener que irme del país y dejar a mis amigas, dejar a mi familia, etcétera. Sí me explico, entonces, yo no sé en qué mundo vive este vato donde se le hace algo de aplaudir que la gente puede vivir con sus 50, 40, 50 mil pesitos mensuales. O sea, es, no mames, ¿sí me explico? Entonces, a lo que voy. La otra cosa es que, y esto es algo que yo llevo alegando desde hace un huevo de tiempo. Cuando Peña Nieto anduvo para ser presidente, yo estaba muy en contra de Peña Nieto. Pero bueno, en su momento, yo conocí a una persona venezolana y le encantaba alegar conmigo. Y yo, en aquel tiempo, me encantaba tener la razón fatal. Luego les platico más de eso. Una mierda de persona, pero bueno. El caso es que esta persona me alegaba que la gente rica es la que debe de gobernar porque ellos saben manejar recursos. Y yo le alegaba que no, porque la gente rica está extremadamente desapegada de la realidad. La realidad de ellos no, ni siquiera rosa, ni siquiera rosa con la realidad de la mayoría de la gente. Y no me voy a poner aquí a decirles que, ay, yo sé la realidad de la mayoría de la gente, soy la voz del pueblo. No, 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 no. A comparación de la gran mayoría de la gente, yo también tengo privilegios. La diferencia es que yo sí pinche reconozco qué pedo con mi vida. Pero bueno, el caso es que ese es el problema que yo veo con gente muy rica gobernando. Ya sé, va a haber gente, porque no tengo la menor idea de por qué, oigan, tenemos esta chingadera donde es una cosa muy rara. O la gente odia la riqueza, o la gente es así de que los defienden. Yo he alegado con así personas en mi vida real sobre cómo la fortuna de Jeff Bezos, aunque admiro el trabajo que ha hecho, que una sola persona en todo el planeta tenga tantísima fortuna, es una estupidez total y jamás esa fortuna va a llegar. Ese trickle down economics del tiempo de Reagan, creo que fue. Vale pito, pero bueno, ya van a decir, la andis comunista y socialista. No, 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 no. Me encanta el capitalismo nomás que tiene sus pinches pedotes, ¿ok? Bueno, el caso es que al menos que la persona, sí me van a decir que, ah, estás discriminando a la gente rica. A lo mejor sí. Sí, pero hay gente rica que está extremadamente desapegada a la realidad y lo que a ellos se les hace poquito en realidad no es, y no tienen la menor puta idea de cómo en realidad vive la gente y a lo mejor ellos piensan que lo que ellos viven es sufrimiento, pero, ok, a lo mejor ellos en su mundito sí es que se te pierda una chancla o que te lleven al golf, ajá, o etcétera, pero acá en el mundo real, no. ¿Sí me explico? Ok, entonces, eso es lo que tengo que decir de los políticos en general y, ojo, no solo es Samuel García, la gran mayoría de los políticos, así los veo, personas desapegadas totalmente de la realidad, la gran mayoría, ¿ok? Ahora, ¿estoy diciendo hay anarquía a todos? No, estoy diciendo que necesitamos sangre nueva, que en realidad le importa a la gente y que vivan la realidad que van a ir a representar. Luego hablamos más de eso, pero, ¡wow! Ok, díganme ustedes qué opinan, a lo mejor un político me está viendo y está haciendo chile con el chiquito. Así se dice, ¿verdad? Sorry. Ahora, llegaron las vacunas a México y ahorita van en la segunda ronda. Me da muchísimo gusto. Yo entiendo que hay gente antivacunas. No quiero escuchar ese pedo ahorita. Me da muchísimo gusto. Espero que todo el personal médico, que qué pinches políticos y sus parientes. No, no, no. Que el personal médico, los que están ahí día a día, viendo todo el pinche desmadre, reciban esta ayuda. Hay que protegerlos. Y, ojo, necesitamos tener más compasión con nuestro personal médico porque yo pienso que estos cabrones, con el tiempo, van a tener flashbacks de guerra. No, oigan, este año, o sea, yo, nada personal médico y aún así he leído, he visto cosas, han pasado cosas que es así de que, ¡ah, la madre! Esto es demasiado. Ahora la gente que está ahí metida, en medio del desmadre. No, pero bueno, muchísimas gracias y espero que sigan llegando más vacunas. Espero que la gente que quiera acceder a ellas pueda acceder a ellas. Ya no les voy a decir, ¡ay, sí, ojalá que la gente recapacite y se vacunen! No usan ni cubrebocas, oigan. He visto, no sé qué tantos videos de gente escupiendo la gente porque, ¡ay, estoy enojado porque tú usas cubrebocas, te voy a escupir! Un vato se tiró en un cosco, oigan. Se tiró en el piso como un niño chiquito de tres años o de dos. Ya saben que a esa edad los bebés están locos. ¡Locos! Están malacopiados, no entienden razón. Pero, pues, tienen dos, tres años, ¿verdad? No le voy a pedir peras al olmo, todo bien. Pero esta persona, una persona adulta, tirada en el piso, enojado, porque en el cosco te piden que uses cubrebocas. Y yo así de que, alguien pásale la carreta por encima, no puede ser esto. Alguien echele un chingazo a la abuelada y listo. Pero no, ok, bueno. Ahora, la Morraliza se lleva el premio a la Juventud Zacatecas 2020 y su speech, ¡qué cosa tan maravillosa! De verdad, lo aplaudo. A mí el speech me dejó helada. Yo así de que, ¡ah, la bestia! Es una chingonería. Si no lo han visto, vayan a verlo, ¿sí? Y muchísimas felicidades, Morraliza. Ahora, Liso otra vez se metió en pedos por su cuerpo. Esta pinche Liso, yo he querido hablar tantas veces de ella y nunca termino de hablar. Miren, si no saben quién es Liso, es una cantante como de pop. Pop, sorry, ya sé que ella dice que es rapera, pero no, Shula. No, ok. Es una cantante de pop y es de cuerpo diverso, ok. Ella está alta y está gorda, ok. No tiene nada de malo decir que alguien está gorda. Hay que quitarle la connotación negativa a eso. Si decimos que la gente está flaca, podemos decir que la gente está gorda. Todo bien, ok. No, pero si lo usas de ojete y para sentir mal a la gente, pues ahí sí no, estás muy mal. Ok, entonces, espérate. Lalizo siempre ha sido así como que muy... Ya ven que hay un chingo de reglas para los cuerpos. Y si están bien pendejas las reglas, no sigan nada. Ustedes pónganse lo que se les dé su rechingada gana. Esas mamadas de que, es que si estás chaparra, tienes que usar esto. O si estás alta, o si estás flaca, o si no tienes cintura. O si estás gorda, no puedes usar esto, esto, esto. O si pasas de cierta edad, no, chingar su madre con todo. Con todo, tú usa lo que te dé tu regalada gana. Hay que quitarnos esas cosas. Bueno, entonces Lalizo es así. No les voy a decir que no ha hecho cosas donde me ha sacado de onda. Por ejemplo, cuando fue a un juego de la NBA en Tanga y se sentó así en el asiento. Yo así de que... Chula, qué valiente eres. Y espero que hayan limpiado ese asiento después. Porque yo no me quiero sentar en un asiento. Pues ya me veo yo, ¿no? Es muy chica yo en asientos de 22 mil dólares. No, no, no. Pero a lo que voy es que ahí sí, pero por higiene se me hizo así como que... No por los niños, ¿sabes? Te pregunto un chamaco, pues es una persona adulta en Tanga. ¿Todo bien, mijito? No pasa nada, es un culo. Pero bueno. A lo que voy es que por higiene sí se me hizo así como que... Yo no me quiero sentar ahí y... Pero bueno, tú eres valiente. Tú, Dan, ok. Pero a lo que voy es que Lalizo siempre ha sido criticada. He visto mucho esta cosa con muchísimos cuerpos. Pero ahorita voy a hablar con los cuerpos gordos especialmente. La gente tiene esta cosa de meterse donde no le importa. Ven a alguien con sobrepeso. Y que, ojo, el peso no es indicador de salud. Es indicador de salud cuando es en extremos. Muy bajo peso o muy alto peso. Pero de ahí en fuera, no. Ok. Vayan a ver Villalobos Fit si no me creen. Ok. Bueno. El caso es que la gente piensa que tienes sobrepeso, más bien. Y es como una luz verde para irte a decir qué chingados tienes que hacer. ¿Cuál dieta? ¿Qué estás haciendo? Es que me preocupo por tu salud. No, te encantas de estar chingando esto. Qué preocupación por la salud ni qué nada. Porque la mayoría de las veces te van a decir puras pendejadas, ¿no? Esto yo no lo he experimentado en carne propia. A mí es al revés. Entonces, a veces la gente me dice que coma o haga esto o haga acá o haga allá. Pero es muy poco. Ok. Nada, nada como para decir, ay, no, nada. Ahora, esta última vez lo que pasó fue que Liso hizo algo de unas smoothies. Ok. De que, ah, ¿saben qué? Por no sé qué tantos días voy a comer solo cosas líquidas. Y luego lo terminó el reto. Y de que me siento súper bien. Y esto y lo otro. Y lo compartió. Y la misma gente que normalmente la apoya. O sea, la gente de la body positivity y todo eso. Y fat acceptance y bla, bla, bla. Ellos mismos se le fueron encima. De que, ¿cómo te atreves a querer bajar de peso? Tú eras. Y yo leí unos tweets, oigan, que me dejaron el agua. Tú eras mi top al grado de que me iba a hacer un tatuaje tuyo. Porque yo también soy gorda. Y tú celebras ser gorda. Y nada te detiene. Y ahora resulta que quieres bajar de peso. Miren. Yo único que les voy a decir de esto es. Hay que dejar que cada quien tenga autonomía sobre su cuerpo. ¿Ok? Si acá tenemos una persona que quiere estar bien músculo o maniaca. Y es una persona adulta. Y, o sí, sí. Adelante. Tú haz de tu fabuloso culo marcado un papalote. Echalo a volar. Tómate fotos y nos enseñas. ¿Sí? Y por acá, si quieres tener alguien. Si está alguien que quiere no estar en guerra con su cuerpo y dice. Ah, lo voy a dejar ser como quiere ser. Que esté. Por acá tenemos a alguien que quiere hacerse operaciones. Que se haga. Por acá tenemos a alguien que quiere bajar de peso. Que baje. Alguien que quiera subir. Que suba. Alguien que se quiera quedar donde está. Que lo haga. Que cada quien tenga autonomía sobre su cuerpo. Para mí no deberíamos de idealizar los cuerpos de los demás. Al grado donde si tú le mueves tantito a ese cuerpo. Quiere decir que es un ataque contra mí. Porque tú y yo compartimos ese cuerpo. No, Shula. No compartes cuerpo con esa persona. ¿Sí? Entonces yo voto porque cada quien autonomía. Y que cada quien haga lo que se le dé a su rechingada gana. Ojo. No me vayan a poner de que. Entonces quiere decir que aplaudes a Eugenia Clooney. Eugenia, creo que así se dice. Bueno. No. Eugenia, yo no la puedo aplaudir. Yo a mí me molesta bastante que está aquí haciendo dinero a base de los pinches pedotes que claramente tiene. Pero que no voy a pronunciar porque una vez más no es mi pinche lugar ir a decirle a esta persona adulta de 26 años. Mira, esto y esto otro y lo estás haciendo mal. Pero sí cuestiono mucho yo a YouTube donde le monetizan el contenido. Pero ese es tema de otro pinche video. Eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo ahorita. ¡Sigamos! Ok. Ahora, el colegio electoral reconoce el gane de Biden. Ya cada estado certificó. ¿Ya les expliqué lo que es? Ah, sí, en un tuit les expliqué lo que es el colegio electoral. Para los que no sepan, así rapidito. Aquí Estados Unidos tiene una madre. Además del voto popular, tiene una chingadera que se llama el colegio electoral. Cada estado, dependiendo de qué tanta gente tiene, va a tener X número de representantes en el colegio electoral. ¿Ok? Entre más gente tenga ese estado, más representantes va a tener. ¿Por qué se hizo esto? Porque, mire, vamos a recordar geográficamente qué tan pinche enorme está Estados Unidos. Entonces, cuando empezó a ser madral de años, la mayoría de la gente se concentraba en ciertas ciudades. En tres putas ciudades de todo este pinche desmadre. Y luego había gente desbaratada, sí, no desbaratada, pero así como que, uy, por ahí unos cuantos. En todo lo demás del país. Y todo lo demás se consideraba rural. Entonces, para proteger los intereses de la gente en las áreas rurales, dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que darle representación a toda la gente. Por estado, dependiendo de qué tanta gente haya, vamos a darles un representante y va a ser un voto en el colegio electoral. Para que así obliguemos a los políticos a ir y recorrer también esas áreas rurales. Porque si nos fuéramos solo por el voto popular, pues nomás irían a las únicas tres putas ciudades que tenemos, ¿verdad? Acuérdense, en aquel tiempo, cuando la gente andaba empelucada y con tacones. Ok. Bueno, igual andan ahorita. Pero me refiero a los padres que fundaron esta nación. Ok. El caso es que eso fue lo que hicieron. Entonces, en su tiempo sí sirvió. Yo no digo que no. A mí se me hizo interesante. Sirvió lo que tú quieras. Ahorita, yo ya digo que no. Porque, por ejemplo, las elecciones pasadas, por eso ganó Trump. Hillary Clinton ganó el voto popular. Y ojo, yo no soy pro Hillary Clinton. No, no, no. Pero el vato este ganó el voto electoral. ¿Por qué? Por los, por como están divididos los estados. Por eso le llaman swing votes a cier... No. Swing votes? Swing states. A ciertos estados. Porque es como que ganando esos estados puedes asegurar que tú ganaste el colegio electoral. Eh, en Twitter lo tengo mejor explicado. Pero bueno. El caso es que dependiendo de cómo vote la mayoría en tu país, es como tú, el representante de tu estado para el colegio electoral, vas a votar. No es como que toda tu gente en tu estado votó por uno y tú te vas a ir por otro. No, no, no. Tienes que hacer lo que la mayoría hizo. Por eso también hay mucha gente que no le gusta votar aquí. Por ejemplo, si tú estás en un estado demócrata, izquierda, pero tú eres de derecha, muchísima gente no vota porque dice, ay, pues ni va a valer mi voto. O al revés, tú como de izquierda, estando en un estado rojo, dices, no, pues ¿pa' qué voto? Si me importa, la gran mayoría manda y aquí la gran mayoría son conservadores y el voto electoral se va a ir a lo conservador. Algo así es. Entonces, por eso es un problema. ¡Uh! Espérame. Ahora, ya los estados certificaron sus ganas y ya el colegio electoral dijo, ahora sí, chulos, ahora que falta, el 6 de enero, el Congreso tiene que como que terminar de reconocer que sí ganó este güey. Y yo les voy a decir que no, dos, tres estados con un poquito como de ansiedad con eso. ¿Por qué? Porque el pedo con Trump, que ojo, me siguen llegando trumperos, sobre todo en inglés, me sorprende. O sea, yo digo, qué padre que sepan español, ¿verdad? Los felicito. Pero de ahí en fuera, me dejan unas teorías de conspiración, así tres párrafos, mil links, YouTube en chinga los bloquea. Pero a lo que voy es que hay mucha gente así, hay mucha gente ensartada. Y por lo mismo de que Trump está repite y repite y repite que hubo fraude. Ellos están en su cabeza con que hubo fraude y están teniendo. Les voy a decir algo ahorita que a lo mejor es un poquito ofensivo de mi parte, pero este estereotipo del hombre blanco salvador mesías. Sí lo tienen por acá. Entonces, a veces tienen estas fantasías violentas de guerra, de así vamos a luchar, así como películas de Hollywood. Algo así. No todos, lógicamente, pero es algo muy común que he visto acá. Luego platicamos más del desmadre, pero uno, yo pienso que sería un video muy ofensivo porque tendría que hablar en términos generales. Es como si alguien hablara así de México y a lo mejor a muchos mexicanos no les iba a gustar. O la otra es que iba a tener que ser con alcohol. Pero bueno, el caso es que pues han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas que tú te quedas así como que para qué? Para qué? Oigan, el pueblo es el pueblo y gane quien gane. Tú vas a tener que seguir interactuando en la sociedad y vas a seguir viendo tus vecinos y vas a seguir viendo. No sé cómo explicarlo, pero lo que voy es que, por ejemplo, hubo unas protestas en Washington y la gente se navajeó. Unos estaban protestando para Trump y otros contra y navajeándose la gente. Y yo así de que si entienden que esta es una persona millonaria, supuestamente billonaria, que no le importas tanto para como para que te navajes por esa persona. Y es con quien sea, con cualquier político. Pero bueno, entonces a mí se me ha dado un poquito de estrés eso. Acaba de haber un atentado. No, no fue un atentado literal. Parquearon un carro en el downtown allá en Nashville, Tennessee, que está muy padre. Yo he oído Nashville, pero ojo, Nashville se divide en dos cosas. Uno es que de verdad te guste la música y quieras ir a bares chingones a escuchar ese tipo de música. Y el otro que te guste el party, que te guste party, 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 people, vómito, 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 pisas, vómito, hay vómito en el techo. Es un desmadre. Luego les platico más de eso. Pero bueno, alguien estacionó un RV, estos carros donde también duermes y puedes cocinar y no sé qué. Lo estacionaron en el downtown y ¡pam! Y pues hizo bastante daño. El caso es que andan averiguando pues quién mierdas fue. Y son cosas que aquí a veces a los gringos les gusta mucho echarle todo eso a nosotros los foráneos. Pero ellos tienen mucho terrorismo doméstico, mucho. Y lo que he visto perpetrado, pero así se dice, ha sido por mucha gente blanca. Y ahora me van a decir que estoy discriminando a los blancos. Pero no, pues por ejemplo, vean aquellos cabrones que tenían todo un plan para secuestrar a la gobernadora. Ahorita no me acuerdo cuál estado. No sé si es Michigan o Wisconsin o siempre confundo Milwaukee. Siempre confundo todos esos. El FBI los agarró, bla, bla, bla. Pero bueno, parece película eso. El caso es que el 6 de enero, si el Congreso ya dice, ahora sí, Biden, éntrale felicidades, pues ya. Ahora ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Ok? Y en realidad nunca hubo porque Trump llevó las cosas hasta... The Supreme Court Justice. No sé cómo se dice en español. La Corte Suprema de Justicia. Y eso que algunos justicias de ahí, o sea, algunos jueces son del lado de él. Él puso a dos. ¿Se acuerdan? Aquel vato que lloraba mucho. En una... Alguien lo acusó de que hace como 25 años abusó de ella. Y hubo todo un trial. Lo vi todo yo. Y el vato, o sea, ok. Él se metió y luego una mujer también ultraconservadora. Y todos dijeron que no, que no había indicio alguno. Que no había ni siquiera algo que tú dijeras. Ah, ¿sabes qué? Esto puede ser que se vea medio sospechoso. Vamos a ver el caso. Hombre, lo mandaron a chingar a su madre. Pero bueno. Hasta Fox News también ya aceptó que no hay fraude electoral. Ok, vamos a ir. Ahora, uf, esta última parte va a estar larguilla. Bueno, no sé si va a estar larga, pero va a estar fuerte. Ok, vamos a hablar de la pena de muerte. Ok, aquí en Estados Unidos, en algunos estados, sí había habiendo pena de muerte. Y yo, antes de llegar a Estados Unidos, estaba sumamente a favor al grado que yo quería que tuvieran esto en México. Y ahorita ya no sé, oigan. Ya no sé. No sé qué pedo. No sé qué pensar. Tengo más información ahora que me deja cuestionando. Ok, miren, hace unas semanas, no me acuerdo, ejecutaron a Brandon Bernard. Aquí voy a poner su foto. Él estuvo, ok, déjenme, les cuento el delito primero. Ha sido un chingamadral de años, más de 20. En Florida, creo que fue, a lo mejor me estoy equivocando. Una pareja, hombre y mujer, que eran youth ministers de, eran ministros de juventud cristiana. Ok. Una bola de personas los agarraron, los quemaron, los mataron, fue todo un pedo. Ok. Y esta persona, Brandon Bernard, estuvo presente. Entonces, él en aquel tiempo tenía 18 años. Lo enjuiciaron. Y a la monda le dieron la pena de muerte. Yo les voy a ser completamente sincera. Nunca había visto que a alguien menor de edad le dieran la pena de muerte. Porque aquí, creo que 18, 21 es para tomar, pero 18, según yo, también sigue siendo menor de edad. A lo mejor estoy mal. Bueno, le dan la pena de muerte. Estuvo todos estos años, hasta ahorita, en Death Row, que es literal esperando la muerte. Y lo ejecutaron. Bueno, el caso es que hubo mucha gente en contra de la ejecución. Muchísima. No porque decían de que, ay, es inocente, sáquenlo. No, no, no. Pero así de que, güey, hay un pinche problemota con esto de la pena de muerte. Y eso es a lo que quiero llegar. Él es un hombre negro. Ok. Y hay que tomar en cuenta que ahorita, creo, a los números que agarré, de toda la población de Estados Unidos, la gente negra son 13.4 por ciento de toda la población. Toda. Ok. Son minoría. Y sin embargo, componen el 38.6 por ciento de toda la gente encarcelada. Hay que recordar que no hay país con más encarcelados que aquí, Estados Unidos. Y luego, además, o sea, las personas que están en death row, los güeyes que están esperando la muerte, literal, las personas negras componen el 42 por ciento. Entonces, para mí, esto, yo había hablado de esta cosa de racismo sistemático. Y yo viendo los números pienso que sí existe. Hay, no puede ser que una chingada minoría componga el 42 por ciento de la gente que está esperando la muerte. Entonces, hay un pinche pedote que se viene arrastrando desde hace mucho y esto alcanza todos los niveles, al grado de que hay un chingo de jueces que no quieren aceptar que tienen un sesgo. Y sin embargo, si tú te pones a revisar todas sus condenas, tienen un sesgo bien cabrón en contra de gente negra y en contra de gente de color. Entonces, con la ejecución de este muchacho, porque literal tenía como 38 años, pues yo me quedé así como me hizo cuestionar muchas cosas. Porque, por un lado, si tú me dices desviados que les gustan los niños, mátalos a todos, a todos. Sorry, oigan, ahí yo no tengo, no, no hay gris ahí, blanco o negro. Entonces, por ejemplo, el caso de Nassar, Larry Nassar, creo que se llama el estúpido aquel de American Gymnast Association, ¿sabe cómo se llama? El de las gimnastas. Él abusó como de doscientas y pico de niñas en récord. ¿Quién sabe qué tantas más no quisieron hablar? No las juzgo, todo bien. Y el vato va a estar por toda su vida encarcelado. Y ojo, va a estar en una cárcel con tres comidas al día, va a estar en una cárcel con una camita y va a tener clima controlado. Él no va a pasar frío, no va a pasar calor. Si hay que poner una vacuna, ahí está, se la ponen. Si tiene un resfriado, le van a dar medicamento. Ok, ojo, hay que recordar que las cárceles aquí están cabronas, pero no están cabronas como, por ejemplo, en nuestros países. Tú me dices una cárcel mexicana y yo me quiero arrancar los pinches ojos del miedo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que acá no es así. Entonces, ahí si yo me... Por mí, a la bestia, ahorcanlo a este hijo de la xingada. ¿Por qué esa persona, el nazar, que abusó de doscientas y pico de niñas? Como, ¿por qué tenemos que mantenerlo con nuestros taxes, con nuestros impuestos? Y digo nuestros porque literal se va para allá esa madre. Como, ¿por qué? Cuando hay gente tirada en la calle que necesita un chingo de ayuda. Y sin embargo, estamos manteniendo a este hijo de puta desviado. ¿Ven? Pero, por ejemplo, en este caso del Brandon, es un delito horrendo, horrendo, espantoso. Agarras a dos güeyes, los quemas, los matas. No me acuerdo cuál fue el orden. ¿Qué pedo con tu vida? O sea, qué chingados. Pero luego agarras esta cosa donde dices, ¿y qué era mejor? Dejarlo por siempre en la cárcel. Porque, ojo, fue una inmate. ¿Cómo se dice inmate? Fue un encarcelado modelo, ¿sí? Y el punto de la cárcel se supone que es reformar, ¿verdad? Aunque ustedes y yo sabemos que ahorita al menos no funciona así. Y sobre todo acá en Estados Unidos, que muchísimas cárceles son privadas y agarran subsidios del gobierno y les pagan por cada cabrón que tengan allá adentro. Pero luego hablamos de eso. A lo que voy es que este caso me hizo pensar. Y sobre todo cuando vi los números y cómo se divide racialmente todo el pedo. Yo dije, ufa, marufa, aquí estamos mal. Hay un pinche sesgo encabronado y hay, uy, Dios. Entonces, no sé, oigan. Aquí este último tema me interesa muchísimo saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes de la pena de muerte? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Para ciertos casos, con los sistemas, a lo mejor están como yo, que digo, el pedo es que el sistema está, uno, tan corrupto, y dos, hay tantos pedos raciales que a lo mejor la gente ni se da cuenta. Ojo, porque yo me he topado con gente racista que ni siquiera se da cuenta que son racistas. Luego les quiero hablar del racismo aquí en Estados Unidos, pero tendría también que, uno, hacer algunas generalizaciones que a la gente no le iban a gustar y dos, iban a estar vino. Pero bueno, si les interesa ese tema, me ponen aquí abajo. A lo que voy es que creo que el sistema, a lo que yo llegué fue a la madre. No es tanto si la pena de muerte está bien o está mal. Porque es más que nada si el sistema del cual se deriva, el sistema que más bien va a usar la pena de muerte, si ese sistema está sano o no. ¿Sí? Porque si no, a la madre, vas a matar gente que no deberías de matar. Vas a meter al 42% de la gente que vas a traer va a ser negra. O sea, que es xingado. ¿Sí me explico? Pero entonces, como pueden ver, yo no he formulado una opinión. Estoy así como que, ay, cuestionando absolutamente todo. Y acá en Estados Unidos sí hay mucha gente en contra. Y pues díganme qué piensan de todo que tiene el HBO. ¿Les gusta True Blood? A mí sí, madre santa. Me encanta, la vuelvo a ver. Me fascina. De mis personajes favoritos, el Lafayette. Me da tanta tristeza que el actor murió. Qué feo caso. Me gusta mucho La Pam. Francamente, les va a dar medio acá el ataque a los que les guste el programa. Me gustaría saber más de la historia de la Lorena. La que hizo al Bill. Y el vampiro loco que abusa de la Tara. Se me hace interesante su historia. Ya sé. Chale. Y la Tara merecía mejor. Ya. Ok. Ahora, díganme qué piensan del video de Samuel García y la fosfo-fosfo. ¿Qué piensan de los políticos? Ustedes también perdieron la fe en la humanidad este año. ¿Qué pego con sus vidas? Luego, les iba a preguntar de las vacunas, pero no, oigan, porque capaz de que algunos son antivacunas. Si no te van a desplegar ahorita. Luego, ¿vieron el speech de la Morraliza? Vayan a verlo. Si no lo vieron, está muy padre. ¿Qué piensan de liso en cuanto a que están como yo? Que cada quien tenga autonomía sobre su cuerpo. Y listo. Vámonos. Luego, la pena de muerte. ¿Qué onda con eso? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Por qué? ¿Les gustaría que hubiera eso en su país? ¿O no? ¿Qué pinche miedo? Porque iban a matar a un chingo de gente que ni la debe ni la teme. ¿Ya? Ok. Entonces, eso fue todo por hoy. ¡Yeah! Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Espérense, no aplaudí. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Bye.